www.achiras.net.es, el portal de Girón. He estado hablando también con el ingeniero Boris Palacio sobre el asunto de la transportación de la cooperativa de transportes Girón que algunos años piratió a las comunidades y que no habían hecho las legalizaciones del CAS. El informo, estimado ingeniero Teodoro, nosotros estamos ya en la parte final de los estudios de movilidad de aquí del Cantón. Dentro de ello está la necesidad de tener transportación intraparroquial. Hablando con el ingeniero Boris Palacio, desde allá es cuestión de que cómo nos pongamos de acuerdo entre su persona, ingeniero Teodoro, y con la policía para que esta actividad que ya se realizaba ilegalmente frente a los estudios que ya están y hay la necesidad, solicitarles más bien, decía el ingeniero Boris, hagámonos un poquito por ayudar a la niñez y a las familias de la vista gorda. Hasta mientras, a sabiendas, ingeniero, de que tenemos ya, estamos en la parte final de los estudios, más es por la necesidad de los niños, padres de familia, de todos los años que ya se ha cumplido de buena manera esta atención, más es por el tema de la niñez que se ha quedado desprotegida masivamente que vienen acá al centro de Girón. Como bien saben ustedes, muchas escuelitas se cerraron por toda esta modalidad educativa. Es un tema crítico, señor alcalde, el estudio de la movilidad que van a entregar el mes de noviembre, el mes de diciembre, sin embargo parece que ha pedido un aplazamiento. Créanme que yo soy el que más siento la necesidad de los cantones porque bajo al territorio. Y es realmente cruel ver como los niños son tratados porque muchos de ellos van parados y todo. Pero ¿qué pasa si es que vamos, se sube un transporte en el que el niño no tiene asiento, no está adecuadamente? Por mala suerte hay un accidente. Ese estudio en Sierra Alcalde es súper necesario para que usted vea la facilidad, si es que no es intracantonal de crear así un transporte escolar institucional, que lo apunta, lo da la ley, para usted. Está en sus manos, señor alcalde. Ustedes, díganme, ¿para qué fecha vamos a tener? Nosotros también nos empezamos a organizar. Ya los resultados preliminares han arrojado los resultados que para el cantón Girón se necesitan siete unidades de transporte intracantonal. Lo estamos trabajando con la cooperativa de transporte Girón porque ellos mantenían esas frecuencias. No solo se trata el tema de las necesidades de transporte, se trata de todos los estudios de jerarquización vial, semaforización, señalización vertical. Es un sinnúmero de actividades que se encuentran dentro del plan de movilidad.